Somos los perros del crepúsculo Siempre sucios de sonreír Novia olvidada, estrella cagada Siempre paralelos a tu distancia Sofocan sus frases las madres Saben que somos perros de atractivos modales Adiestran a infantas e infantes Pero nada funciona con estos perros modales Tomamos dosis de partículas de cambio Para hacernos pasar por gente normal Y luego a golpe de ojo partido Nos reímos de la sombra de tu madre Sin rezaros dormidos Nos damos las buenas noches Noches de refugio En las que alguien siempre muere Con el corazón Con el corazón Creísteis apreciarnos como somos Con el corazón Descubriréis la estafa Somos los perros del crepúsculo Siempre arrugados de esquivar la luz Carpanta dormida Nariz saturada Siempre agazapados para darte caza Fracasados y vencidos Nos rebozamos felices en nuestra debilidad Se nos abren las cicatrices ¿Cuánto crees que va a durar el calorcito Si te meas encima al oírnos ladrar? Y luego cuando tirites de frío Nos reímos de la sombra de tu madre Sin dejaros dormir Sin dejaros dormir Os damos las buenas noches Noches de refugio En las que alguien siempre muere Con el corazón Con el corazón Creísteis apreciarnos como somos Con el corazón Descubriréis la estafa Son de los perros del crepúsculo Sin asunción desanreírse Somos los perros del crepúsculo Si después vamos de esquivar la luz Somos los perros del crepúsculo Alcasa de silencio Somos los perros del crepúsculo A tu distancia Somos los perros del crepúsculo Para darte el daño Somos los perros del crepúsculo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!